¡Tení por acá, conchuda! ¡Es Atún! ¡Hola! ¡Ey, carácter, hija de mil putas! ¡La pilota! ¡Ca de puta! Bueno, me agarré un punto alimentando mi gatita. Pero ya pasamos al quinto tutorial donde les enseñaré, utilizando el Photoshop, a reconstruir la vagina de Shakira después que Piqué se la agacha con su poronga enorme, pálida y sin circuncidad. Pero antes quisiera disponer de este momento para mencionar a alguien muy especial que me escribió un mail que me tocó en lo más profundo. Su nombre es Anita Belieber, tiene 10 años y me pidió encarecidamente que no hable más mal de Justin Bieber. Así que, Anita, te pido, disfruta. ¡Un segundito! ¿Qué mierda querés, abuela? Habla, Mica. ¿Mica? ¿Qué es Mica? Mi cabezona. ¡Hijo de puta! ¿Quién carajo habla? ¡Hola! ¡Y tu nariz contra mi bola! ¡Haz, haz, 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 que lo estudo! ¿Me averiguaste eso? ¿Lo qué? Si la pija tiene hueso... ¡La puta me este parió! ¡Justi! ¡La pija! ¿Ah? ¿Ah? ¡Sos vos, hijo de puta! ¡No es mi dedo! ¡Para, un segundo! Anita Belieber, chupame la pija y moriste. Y vos, Justin, te ibas a meter una fábrica de salarios en lo que este hijo de mil putas. Sí, hijo, pero concha, por favor. Me dijiste que me ibas a partir al medio, negro. Tranquilo, Bobby. Y cagar pa' adentro. ¿Qué? ¡Haz, hazme una pija! ¡Haz, quelo! ¡No! 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 ¡No, chupas una pija, Justin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si me dejaste hacerte un piti! ¡Zapi! ¡Hey! ¡Oh, Leo! ¡Te amo con criminales! ¡Si hay monedas! ¡Yo me acargo! ¡Yo me acargo! ¿Qué le decías a ti? ¡Que te hago un piti! ¡Zapi! ¡Quiero un jarabe! ¡Los mames de los nubes de los huevos! ¡Yastis! ¡Aquí es el juguero mío! ¡Huey! ¡Yastis! ¡La puta madre, Nilo! ¡Pero si le dispararon a los días nomás! ¡Es sangre! ¡Hade! ¡Qué injusticia! ¡Púzalo! ¡Es pena, boludo! ¡Aquí quiere! ¡No lo comas! ¡No! ¡Me lo metí en el culo! ¡Más bien! ¡Lo quita!